¿Qué es la teoría de la teoría? Eso es algo que necesitamos construir quienes estamos en el aula. A mi modo de ver, no encuentro manera de ser buen profesor si no está estudiando constantemente, porque un profesor, además de tener un saber disciplinar que es el que enseña, tiene un saber pedagógico que se va construyendo en la acción, pero sobre el que tiene que estar permanentemente informado para responder a las nuevas demandas de las generaciones que van llegando a la escuela para formarse.